Bienvenidos a un nuevo programa del Sencico Informa, como siempre con las novedades semanales de la institución. Empecemos. El Sencico organizó una reunión de trabajo con representantes de empresas de construcción más importantes del país, también con representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y del Colegio de Ingenieros. Veamos. La Gerencia de Formación Profesional del Sencico organizó una reunión de trabajo empresarial en el sector construcción el pasado 17 de agosto con la participación de las empresas más importantes del sector, representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y del Colegio de Ingenieros. Esta reunión se realizó con la finalidad de establecer vínculos con las empresas aportantes del Sencico que permitirá definir y actualizar una oferta formativa de educación técnica y tecnológica por competencias para satisfacer las necesidades del mercado laboral y contribuir al desarrollo del sector construcción. El objetivo del Sencico se basa en la formación de profesionales y técnicos, así como en la capacitación de trabajadores de la industria de la construcción y saneamiento. En la reunión empresarial estuvieron presentes las autoridades del Sencico, el presidente ejecutivo, doctor Daniel Arteada Contreras, el gerente general, doctor Nicanor Boluarte y el gerente de formación profesional, el ingeniero Juan Azcajadillo. Les informamos que el Sencico participará este fin de semana en dos ferias importantes del sector. Estas son Expo Mi Vivienda en el Parque de la Exposición y Yo Constructor en el Mall del Sur de Chorrillos. Si te interesa asistir, no te pierdas esta nota. Sencico siempre ha sido partícipe de las ferias del sector de la construcción y esta vez no será la excepción. Este fin de semana del 24 al 27 participaremos en la feria Yo Constructor en Mall Sur, esquina Avenida Los Lirios con Avenida Pedro Miota y en Expo Mi Vivienda en el Parque de la Exposición. Los invitamos a ambas ferias para que puedan conocer acerca de los cursos y certificación que ofrecemos a todas las personas en el sector de la construcción. La entrada es totalmente gratuita. En esta edición les mostraremos el curso denominado Instalación de Porcelanato que ofrece el Sencico. Miremos. Con una duración de 49 horas, el curso corto de instalación de porcelanato te enseñará a colocar y revestir con porcelanato, observando las condiciones de seguridad y calidad establecidas en los planos. Baja la supervisión del maestro de obra. Podríamos nosotros formar una pequeña empresa como instalador de porcelanato y ahí podemos abarcarnos también el cerámico, sea como empresa para poder competir en las empresas grandes, en lo que es instalación de porcelanato, sea piso o sea pared. Si estás interesado en este curso corto, se dará inicio el próximo 9 de septiembre. Para las inscripciones, acércate con tu documento de identidad y dos fotos tamaño carnet. Nuestro Facebook Sencico Oficial ha llegado a los más de 5.000 fans y podrás llevarte todos estos accesorios en nuestro próximo concurso. Por ello, te recomendamos estar atentos a nuestras próximas publicaciones. Nos despedimos como siempre invitándolos a seguirnos en www.sencico.tv y en el Facebook como Sencico Oficial. Nos reencontramos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!